Ahora vamos a ver en el punto 4 un ejemplo más complicado donde una de las bobinas acopladas está en una rama interior del circuito. El problema sería escribir utilizando el operador derivada las ecuaciones correspondientes al análisis por mallas del circuito de la figura. Para ayudarnos a escribir las ecuaciones de malla dibujaremos las referencias de la tensión inducida por su acoplamiento magnético mutuo en la otra bobina. Entonces el sentido de la referencia de tensión es el mismo que la intensidad que lo genera respecto a los terminales equivalentes marcados con puntos. Para pasar de corriente de una bobina a la tensión que induce la otra bobina hay que multiplicar dicha intensidad por la impedancia mutua. Lo primero es establecer las corrientes de circulación de malla izquierda y derecha, ambas en sentido horario. Después razonaremos con los terminales equivalentes marcados para obtener el sentido de las tensiones debido al acoplamiento magnético mutuo. Primero marcaremos la referencia de la tensión mutua MDI1 en la bobina derecha en el sentido de circulación de la bobina izquierda que es quien la provoca. La corriente que circula por la bobina de la izquierda es I1. Dibujamos junto a la bobina la referencia de tensión LDI1 en el mismo sentido que I1. En la bobina izquierda la referencia de tensión L1DI1 va del terminal marcado al terminal sin marca. En la otra bobina se dibuja la referencia de tensión MDI1 que va también en el mismo sentido que L1DI1, es decir, del terminal marcado al terminal sin marca. El terminal marcado al terminal sin marca. En la otra bobina se cambia el coeficiente de autoinducción L1 por el coeficiente de inducción mutua M. En resumen, se empieza por la bobina izquierda L1DI1 va en el sentido de circulación de la malla de la primera bobina, es decir, de punto a terminal sin marca. L1DI1 no se suele dibujar para no amarañar el circuito. Se marca la referencia de la tensión inducida MDI1 en la otra bobina en el sentido de circulación de la primera bobina. La primera bobina va de punto a terminal sin marca. La segunda bobina va de punto a terminal sin marca. A continuación, marcamos la referencia de las tensiones mutuas MDI2 y MDI1 en la bobina izquierda debida a la otra bobina. Las corrientes que circulan por la segunda bobina son I1 hacia abajo e I2 hacia arriba. Para mayor claridad en este dibujo dibujaremos las referencias propias de la bobina interior L2DI1 en el mismo sentido que I1 y L2DI2 en el mismo sentido hacia arriba que I2. En la bobina izquierda se dibuja la referencia mutua MDI2 que va en el mismo sentido que L2DI2 de terminal con marca a terminal sin marca. Terminal con marca a terminal sin marca. También se dibuja la referencia mutua MDI1 que va de terminal sin marca a terminal con marca al igual que L2DI1. Para no enmarañar el circuito solo se deja la referencia de las tensiones mutuas MDI2 y MDI1 debido a la bobina interior. Las tensiones mutuas se pueden agrupar en un solo término en el sentido de circulación de la malla. Nota, cuando el sentido de la circulación es el mismo en las mallas el término MD está multiplicando una diferencia de corrientes. Por tanto es suficiente razonar con una corriente de malla. Por ejemplo, en la bobina 2I2 va de terminal marcado a terminal sin marca. Por tanto en la bobina 1 la inducción mutua MDI2-I1 va también de terminal marcado a terminal sin marca igual que en la bobina central. A continuación vemos el circuito con las referencias de tensiones inducidas mutuamente y las referencias de tensión mutuamente. Por último aplicaremos la ley de Kirchhoff de las tensiones a las trayectorias cerradas definidas por las mallas considerando las referencias de tensión en las bobinas. En la malla 1 aplicaremos la ley de Kirchhoff de las tensiones a la trayectorias cerradas desde A hasta A en el sentido de circulación de la corriente I1. Al principio nos encontraríamos la tensión inducida mutuamente MDI2-I1 que va en el sentido de la malla considerada. Por tanto, signo positivo, habría que añadir el término convencional debido a la autonducción en la bobina 1 que será LDI1 por la corriente que la atraviesa I1. Como es un término convencional, signo positivo, a continuación vemos el término MDI1 debido a la tensión inducida mutuamente que va en sentido contrario a la corriente I1. La malla la recorremos bajando y la referencia va en sentido contrario, por tanto el término va con signo contrario. A eso habría que añadirle el término convencional debido a la autonducción de la bobina central que es L2D por la intensidad que va en el sentido de la malla considerada. Es decir, I1 menos I2. I2 va con signo negativo porque en la bobina central la corriente 2 sube mientras que recorremos esa bobina bajando por ella. A continuación, añadimos el término debido a la resistencia R2, que es un término convencional, por tanto signo positivo. Y por último, antes de llegar al término A, nos encontramos la tensión en la fuente E sub G1 en sentido contrario al de circulación de la malla, por tanto signo contrario. Y con esto ya llegaríamos al punto de partida e igualaríamos a cero en la ecuación. A continuación, vemos la malla 2. Aplicamos la ley del crossover de las tensiones a la malla cerrada desde B hasta B en el sentido de circulación de la corriente I2. Lo primero que nos encontramos es la fuente E sub G2, que tiene una referencia implícita en sentido contrario al que estoy recorriendo la malla. Por tanto, ese sentido contrario implica signo contrario en el término de la fuente. A continuación, añadimos los términos de la resistencia R1 y R3, que son convencionales, por tanto con signo positivo. A continuación, vemos la referencia de la tensión mutua Md I1, que va en el mismo sentido que estoy recorriendo la malla. Por tanto, en esta ocasión lleva signo positivo. Y habría que añadir el término debido a la autonducción de la bobina central L2D por la corriente considerada, la corriente de la malla considerada I2, menos la otra corriente que circula por esa rama. Y con esto ya tendríamos las dos ecuaciones que se nos pedía en el problema. Tengan cuidado de que las fuentes las hemos colocado en el mismo lado que el resto de las tensiones. Y es el método recomendado para no olvidarnos ninguna fuente. Si colocamos las fuentes al otro lado de la igualdad, llevarán los signos contrarios a los que tienen actual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!